Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Con alegría te saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros creemos en la providencia de Dios. Dios, el Padre, ha trazado un propósito para tu vida, para la mía, para todos sus hijos desde la eternidad. Andamos en obras preparadas ya de antemano y el Señor quiere que andemos en esas obras. Por eso creo que no es una casualidad que Dios ha permitido que nosotros lleguemos a ti de la manera que sea, a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet. No importa el medio, hemos llegado a tu vida y Dios ha querido que lleguemos para edificar tu vida, tu existencia y aportar algo más en la edificación. Por eso te damos la bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la Palabra de Dios. Amados, el Espíritu de Dios, que es el que nos dirige, ha seleccionado como texto o pasaje de estudio a Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 24. Dice así, Que Dios nos bendiga a través de la Palabra. En mis años como predicador, he predicado mucho, especialmente en el pasado, en los primeros años de mi ministerio, prediqué mucho acerca de la libertad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo hace meses que me está instruyendo, al principio no lo entendía, pensaba que era un pensamiento de mi corazón, pero al ver la insistencia del Espíritu Santo, entendí que quería que compartiera con ustedes estos mensajes, posiblemente sea más de uno, solamente el Espíritu lo sabe. Por algo quiere Dios traer a la memoria de nuevo nuestra libertad en Cristo Jesús. Un tesoro que el Señor Jesús compró con el precio de su vida y que la iglesia debe estimar, valorar y cuidar como un tesoro imponderable. Solamente el Espíritu de Dios sabe por qué quiere que hablemos una vez más de la libertad en Cristo Jesús. Es un mensaje que es para siempre y que lo necesitamos siempre. Hay poderes que quieren esclavizarnos en el mundo, en nuestro interior, la carne, todo lo que nos rodea y es la actitud del hombre siempre, subyugar y someter a los demás. Hay una batalla en nuestro interior, hay una batalla alrededor nuestro, todo lo que hay en el mundo se opone a Dios y el enemigo usando esos medios trata de esclavizarnos. Pero Cristo pagó muy caro por nuestra libertad y Dios nos manda a cuidarla y preservarla. Así que Él no quiere que después de ser libres nos hagamos nuevamente esclavos de los hombres. Y Dios quiere que estudiemos un poquito la palabra para que entendamos bien antes de ir a la aplicación de la palabra. Yo puedo decir lo que voy a decir con mis propias palabras, pero el Señor me ayudó a decir algunas cosas, a escribir algunas cosas que quiero de la misma manera compartir con ustedes para no perder nada. Temo que mi memoria me traicione y no diga lo que el Señor me dijo que dijera en el proceso de este mensaje. Primeramente es bueno que sepamos que es un esclavo. Usted diría con pocas palabras que un esclavo es una persona que ha perdido su libertad. Pero la definición es mucho más profunda bíblicamente hablando. Yo por el Señor, por el Espíritu Santo, en el Diccionario del Espíritu, defino la esclavitud o lo que es un esclavo, una persona que pierde, escuchen, la pertenencia de su persona. Eso es más profundo todavía. Un esclavo es aquel que pierde la pertenencia de su persona. Dios nos dio a nosotros una individualidad y nos dio nuestra persona para que la amemos, para que la cuidemos. Es tan así que nos dio un instinto de conservación propia en lo físico y también en el aspecto emocional. Usted se da cuenta que estamos hechos para preservarnos. Es increíble lo rápido que reacciona el ojo humano cuando un objeto va hacia él. Quiero decirte que aún sin verlo, solamente una sombra y cerramos los ojos para cuidar los ojos. Cuando vemos que somos amenazados por un peligro, si ahora se dijera fuego acá. Yo estoy seguro que usted no va a decir yo amo mucho a mi pastor, yo lo respeto mucho así que me voy a quedar acá. Estoy seguro que usted corriera, pero con todo lo que tiene para salvarse. Si mirara hacia arriba y ve que esa lámpara la va a caer encima, usted seguro que va a meter el brazo. Inclusive hay una tendencia a cuidar los órganos que son básicos en el cuerpo. Si cuando viene algo sobre la cara ponemos el brazo porque como que hay un instinto de que el brazo se puede perder, se puede herir. Pero a dar la cara eso es vital. Podemos perder mucho si el golpe viene a la cara. Eso es lo natural. En lo emocional de la misma manera. Cuando alguien está hablando de nosotros. Nos defendemos. Defendemos a nuestra persona. Cuando nos critican, cuando perdemos la reputación, el testimonio en el caso de los cristianos, nos preocupamos. Si nos sentimos amenazados por algo, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad. Vamos a perder el trabajo. ¿Con qué va a comer mi familia? Entonces esos temores, lo que llamamos los temores, las ansiedades, están basadas en ese cuidado que tenemos de nosotros mismos. Por eso Jesús habló a nosotros que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana vendrá con su afán, basta cada día su propio mal. Jesús hablando del cuidado del Padre, dijo, miren, miren, miren las aves. Ellas no siembran. Sin embargo, el Padre las alimenta. Miren los lirios del campo. Ellos no hilan, ellos no cosen, ellos no diseñan su vestido, el Padre. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Una manera de Jesús decir, no se llenen de ansiedad, no se cuiden tanto, no se protejan tanto. Déjenle una parte al Padre. Porque Él es el que vela por vosotros y Él puede cuidarlos más de lo que ustedes mismos se pueden cuidar. Así que ese instinto está puesto ahí. De hecho, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo más que a ti mismo. Porque nos amamos, nos amamos y en último análisis nos pertenecemos, somos nuestros. Nadie puede cuidar mi cuerpo como yo porque nadie va donde yo voy. El que me siga no va a seguir siempre donde estoy. Donde siempre estoy. Por eso nadie puede cuidarme. Aún aquellos que tienen guardia, que los cuidan. Hay momentos donde si va a tener una relación íntima con la esposa no va a tener guardia allí. Al lado de la cama. Yo creo que no, lo dejo afuera. ¿O no? Perdónenme que le ponga el ejemplo, pero para que entiendan que el guardia no te puede seguir donde quiera. Hay momentos donde te voy al baño, quédate afuera, por favor. Por más miedo que tú tienes, tú dices, bueno, hasta aquí llegaste, quédate afuera, porque aquí tú no puedes estar cuidándome. Así pasa también en la vida. En la vida, ni el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa, ni quien te cuida a ti, te puede cuidar siempre. Tú eres una persona y tú te alimentas porque tú sabes que es necesario alimentarte para cuidar a tu persona. Igualmente tú duermes, todas las cosas que tú haces en la vida es para conservarte, preservarte y cuidarte. Así lo hizo Dios. Tan así lo hizo Dios que el Señor me ha hecho observar que en todas las necesidades fisiológicas el ser humano experimenta una satisfacción. Usted tiene sed cuando se toma el agua. ¡Wow! ¡Qué sensación tan agradable! ¡Wow! ¿Tiene hambre? ¡Wow! ¡Qué bien se siente cuando está comiendo! No quiere terminar nunca. Está deseando, ¡ay, si yo fuera como la vaca que rumia! Y tiene, y se pasa masticando y comiendo y rumiando. ¡Ay, qué lindo fuera! ¡Qué triste cuando el alimento que es sabroso baja! Después de la lengua, después del paladar. Porque quisiera tenerlo en la boca todo el tiempo para saborearlo y gustarlo bien. ¿O no? Hay una sensación de satisfacción. La necesidad sexual para la procreación. Que Dios lo hizo así para que haya procreación. Imagínense que usted no sintiera esa sensación, la sensación de sed y tampoco la satisfacción cuando toma agua. Usted no busca el agua porque no la necesita ni siente placer al tomarla. Igualmente el alimento. Igualmente la relación sexual. Si no hubiera satisfacción no hubiera reproducción porque la gente perdiera interés en el sexo porque ¿para qué? Entonces Dios puso una sensación, algo agradable para hacer satisfacción y una preservación y conservación de nosotros y de la especie. De hecho, la mayoría de las especies viven para preservarse. Hay animales que se reproducen y se mueren una vez. Porque el instinto está ahí. La ley que Dios le puso simplemente eso y crían y preservan sus crías y se ve ese instinto de preservar las crías porque hay que preservar la especie. Yo quiero que me digan los evolucionistas. Cuando yo escucho los documentales de los evolucionistas dicen no sabemos cómo pero esta especie es así. Yo ahorita puedo decir cómo. Amén. El Padre nos puso amor y somos pertenencia de Dios pero somos pertenencia de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una individualidad y tenemos una libertad para administrar nuestra vida. ¿O no? Por eso un esclavo es una persona que pierde su pertenencia ya no es suyo pertenece a otra persona. Lo segundo que te digo el esclavo deja de ser suyo para pertenecer a otra persona ya lo dije al perder su persona pierde sus bienes sus hijos y todo lo que posee. Cuando usted pierde la pertenencia o su persona como propiedad junto con su persona se va todo lo suyo así era un esclavo en aquellos días perder su pertenencia o su persona usted perdía todo lo que era suyo sus bienes sus hijos etcétera etcétera todo era pertenecía al amo al señor o a la persona que lo esclavizaba o lo compraba en el caso de los esclavos que se compraban al perder su persona como pertenencia perdía a la vez la autoridad sobre su propia vida que yo dije al perder su persona como propiedad ya pierde su autoridad sobre su propia vida ya no no gobierna su vida ya no toma las decisiones en su vida ya ni siquiera se puede cuidar ya ya no puede elegir no tiene la libertad para elegir otra persona en este caso quien lo compró o el señor o el amo o quien sea el esclavizador tiene autoridad sobre tu vida perdiste ese derecho tan precioso tan preciado que es la libertad libertad de gobernarme a mi mismo de tomar mis decisiones eso quiere decir que al no gobernarte a ti mismo hay muchas cosas que suceden en tu vida el amo decide por ti es dueño de tu voluntad es terrible dueño de tu voluntad tiene derecho sobre tu vida en todo el sentido eso es lo que los hombres llaman perder la libertad pero hablamos tanto de libertad y no sabemos lo que es la libertad tristemente pensamos en libertad como no tengo el derecho a hablar no tengo el derecho a manifestarme pero mucho más que eso el esclavo se convertía en un objeto para el amo más que eso era semejante a una bestia de carga era como una propiedad privada los amos o los dueños de los esclavos tenían derecho sobre el cuerpo del esclavo si era un hombre el amo como pasó con el caso de Agar que la tomaron Abraham y Sara para tener un hijo era una propiedad no se podía negar la mujer a su amo de su pena de muerte si se negaba su cuerpo pertenecía al amo igualmente si fuera un hombre el caso que fuera una una ama o una amo no se podía negar el cuerpo pertenecía al amo la mente su cuerpo todo lo que es su persona escúchenme yo escribí aquí en mis notas el propósito de la esclavitud en un último análisis generalmente era económico en aquellos tiempos de la esclavitud no era siempre gobernar a la persona por gobernarla era sacar provecho a esa persona a sus dones sus talentos para que trabaje para mí para que produzca para mí como el buey como el asno como el caballo etcétera pero más adelante hablaremos de eso ustedes saben que el hombre Dios le dio autoridad al hombre para enseñorearse de las bestias del campo pero Dios no le dio autoridad al hombre para enseñorearse de los demás hombres en el sentido de la esclavitud siempre tenemos una autoridad que nos gobierna pero para el bienestar nuestro para un bienestar colectivo pero no para usar mi persona antojadizamente y caprichosamente para fines egoístas o personales o arbitrariamente en contra de mi voluntad pero someter a un ser humano a la condición de bestia es un crimen contra la dignidad humana porque está en contra de lo que Dios estableció para su creación es un crimen un atentado contra la dignidad humana y aunque la esclavitud en la antigüedad fue una institución social nunca fue aprobada por la voluntad de Dios Dios la Dios la toleró diríamos así porque Dios respeta al hombre y como puso al hombre en autoridad respeta lo que el hombre decida pero siempre dio consejos para que hubiera justicia en cuanto a los esclavos pero nunca estaba en el propósito de Dios la esclavitud el esclavo pierde la libertad para decidir o la libertad de decisión así que su mente es sometida al amo sus fuerzas físicas son usadas para producir para su amo eso resume lo que era un esclavo en aquellos días y es bueno que que esos principios esa 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 información la tengamos presente para cuando Dios nos ayude a sustraer el mensaje para nosotros hoy quiero que ustedes vengan conmigo y lean en Romanos capítulo 6 póngale algo a su Biblia ahí muy bien Romanos 6 16 dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos y aquel a quien obedeceis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia aquí dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos que dice aquí somos esclavos de aquel a quien nos le sometemos en obediencia y subrayen en la mente de ustedes la palabra obediencia la palabra obediencia está muy relacionada con la esclavitud atención que yo dije bíblicamente que dije mis amados la obediencia está íntimamente relacionada con la esclavitud muy bien por eso escribí aquí en mis notas ya dije que la voy a compartir como el Señor me las dio la obediencia es lo que determina quien es esclavo que yo dije la obediencia es lo que determina quien es es un esclavo graben ese principio que está sustraído de esa enseñanza del apóstol y de la práctica de lo que era la esclavitud en aquellos días y hoy también porque existe no en las características antiguas pero existe igual ya lo verán cuando apliquemos al final la obediencia es muy importante la obediencia determina hoy en la mayoría de los países no existe la esclavitud como existía antes a nadie se le llama esclavo de hecho es extraño nosotros a veces nos decimos ciervos mira ciervo en ese lenguaje hay una hermana que me estaba contando que estaba en un supermercado y encontró otra hermana mira cierva un lenguaje totalmente antiguo y un lenguaje hasta ofensivo cierva somos esclavos de aquel a quien a quien le obedecemos dice la Biblia así que la obediencia determina la esclavitud determina en realidad quien es un esclavo escuchen bien esto ahora otra afirmación la obediencia es un medio para esclavizar yo dije número uno la obediencia es lo que determina quien es un esclavo y ahora que yo dije la obediencia es un medio para esclavizar consciente consciente o inconscientemente todo aquel que quiere someter a alguien quiere su obediencia otro principio la meta del esclavizador es obtener la obediencia del esclavo en aquellos días cuando un esclavo no quería obedecer era condenado a muerte el esclavo que evadía obedecer o servir y huía era condenado a muerte la ley lo condenaba a muerte al esclavo que no se sometía al amo a veces era con crueldad con el látigo que lo querían someter para obedecer y si el esclavo escapaba las autoridades salían detrás de él como un delincuente buscándolo como un delincuente y encontrado estaba a la merced del amo lo que el amo dijera mátenlo mátenlo eso obligaba al esclavo a obedecer en contra de su voluntad así que la meta del esclavizador era la obediencia del esclavo a través de la obediencia se obtiene la sujeción y por medio de esta el servicio y la explotación del esclavo así que con la obediencia se obtiene y goza la sujeción y con la con la sujeción el servicio y con el servicio pues la explotación o sea lo que se quiere lograr ya sea económico de la índole que sea pero el medio es la obediencia obediencia lleva a sujeción la sujeción lleva al servicio de la persona y después pues a la explotación a lo que quiere lograr el amo con el esclavo estamos entendiendo muy bien seguimos otra pregunta que vamos a contestar cómo se llegaba a ser esclavos en aquellos días que yo recuerde bíblicamente o de acuerdo a la costumbre antiguo habían dos maneras dos formas de una persona perder su libertad y llegar a ser un esclavo la primera era muy importante cuando se perdía la guerra que yo dije que tremenda enseñanza es pierdo la guerra soy esclavo diga conmigo pierdo la guerra soy esclavo por eso los valientes que aman la libertad y cuando digo libertad saben que libertad significa seguir preservando mi derecho que me dio Dios no solamente de gobernar sino ser propiedad solo de Dios y mía así que cuando se perdía la guerra se perdía la libertad así era en aquellos días en primera de Samuel capítulo 4 no tienen que buscarlo cuando hubo un enfrentamiento entre los filisteos y los hijos de Israel entonces como los filisteos gobernaban a Israel en esos días ellos dijeron vamos a buscar el arca de Jehová para que el arca nos defienda y trajeron el arca de Jehová y entonces cuando trajeron el arca de Jehová dice la Biblia que hubo un griterío que la tierra tembló de tantos gritos que hubo pensando que llegaba el arca Dios iba a pelear por Israel y se iban a liberar del yugo de los filisteos y cuando los filisteos dice la Biblia vieron el arca de Jehová dice que se asustaron se llenaron de temor y los líderes dijeron a los filisteos filisteos sed hombres y pelead esforzaos para que no seamos siervos o no sirvamos a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros nosotros peleamos peleemos esforcémonos hasta la sangre hagan lo que sean para no servir a ellos como ellos nos están sirviendo a nosotros porque en aquellos días se peleaba no por el gusto era para someter de hecho es una cosa que usted tiene que saber que es humana desde que la serpiente engañó a Eva que fue lo que la serpiente logró con Eva que Eva le obedeciera o no Dios dijo no coman del árbol y vino el diablo con una sutileza un engaño hizo que Eva mirara el árbol de otra manera codiciable para alcanzar sabiduría y ahí cuando la tenía lista en un hipnotismo diabólico la hizo comer para que Eva le obedeciera porque el diablo sabía ese principio que somos esclavos de aquel a quien obedecemos el hombre que fue creado a la imagen de Dios y que fue creado para servir a Dios ahora sucede que le está sirviendo a un poder a un gobierno extraño porque le obedeció nosotros hemos escuchado esa historia tantas veces los niños se la saben pero saben ustedes la profundidad que hay en que la obediencia a un mandamiento a un simple mandamiento de no comer de una fruta trajo la esclavitud al mundo ustedes decían pero porque Dios le dio tanta importancia que se coma ese árbol o no se coma de ese árbol es que ese árbol era una prueba de obediencia era una prueba a ver si Adán y Eva iban a continuar sirviendo a Dios o siendo siervos de Dios el árbol era una prueba de obediencia y la obediencia es prueba de sujeción y la sujeción es un reconocimiento a quien yo le sirvo porque yo obedezco a quien le sirvo y me someto a aquel a quien le sirvo y obedezco a aquel a quien le sirvo el hombre fue hecho para servir a Dios de hecho fuimos salvados para servir a Dios para ser esclavos de Dios no nos gusta la palabra esclavos pero lo somos de Dios pero el hombre perdió perdió Dios perdió el derecho sobre el hombre y el diablo lo obtuvo a través de una simple entre comillas no simple simple obediencia en ese árbol estaba el gobierno de Dios estaba el servicio a Dios estaba la sujeción a Dios estaba la obediencia a Dios que hizo el diablo logró a través de un acto de obediencia sujetar al hombre para siempre que dije yo un simple acto de obediencia subyuga al hombre para siempre escuchen desde entonces desde entonces fíjense ustedes que cuando Dios le da la sentencia dice a la mujer y a la serpiente y dice enemistad pondré entre ustedes dos ustedes armaron el lío acá la mujer y la serpiente pondré enemistad entre ustedes ahora diablo tú la golpeaste pero la descendencia la simiente de la mujer en este caso Cristo un día va a tomar a la serpiente y le va a dar un en la cabeza y la va a hollar la va a destruir porque esa enemistad termina ahora le dice a la serpiente ahora y durante un tiempo tú le vas a herir el carqueñal pero llegará el día en que la descendencia de la mujer el linaje de la mujer te va a dar en la cabeza te va te va a someter te va a someter para lograr la salvación o la restitución porque al final de cuentas salvación es volver a servir a Dios se vuelve a la relación se vuelve al reino se vuelve a todo lo que es Dios pero en último análisis la cruz es un pleito por siervos es un pleito por obediencia es un pleito por sujeción gobierno es reino el reino de Dios entre vosotros está Jesús Dios y el diablo ya se está sometiendo es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios porque se está sometiendo porque está reconociendo que hay un poder superior que ya lo está venciendo a través de la obediencia a Dios porque Jesús venció sometiéndose a Dios y trajo el reino sometiéndose a Dios y nadie está en el reino si no se somete a Dios muchos me dirán aquel día Señor hicimos milagros hacer milagros y señales y ser usados por Dios no necesariamente lo distingue a usted como súbito de reino lo que distingue a los súbitos de reino es aquel que hace la voluntad de mi padre se entrará en el reino de Dios al reino se entra por obediencia sujeción y servicio de esclavitud al reino de Dios pero no me gusta la palabra esclavitud pero es la manera que pueden ustedes pueden entender porque estamos estudiando eso lo que pasa que esclavitud de Dios servicio de Dios es distinto a como el diablo gobierna por eso el señor de un pueblo que un día le va a servir voluntariamente en el día de su poder si den aplauso al señor muy bien entonces dije que había dos maneras de llegar a ser esclavos en aquellos días la primera es cuando se pierde la guerra puse el ejemplo de los filisteos pero toda la biblia lo que yo quise decir es que desde la serpiente para acá hay una hay una un espíritu en el hombre de querer someter a los demás si ustedes ustedes analizan en último análisis todos los pleitos humanos es por obediencia y sujeción aún los esposos cuando pelean no es cierto están peleando por algo a veces es poder el hombre en el pasado Dios se lo puso como cabeza gobernó malísimo subyugó a la mujer la sometió a esclavitud a maltratos de esta manera que en oriente ustedes ven en oriente que la mujer camina detrás el hombre va al frente la mujer va detrás hasta el principio del siglo pasado la mujer no votaba era vista como un objeto por el hombre el mal gobierno de los hombres trajo el feminismo que es una reacción la mujer la mujer quiere ser todo lo que es el varón si el varón es piloto la mujer quiere ser pilotos quiere ser policías quiere ser bomberos quiere ser mecánicos usted lo ve trabajando en grúa que terrible una mujer en vez de estar cocinando porque la mujer se comporta así está compitiendo con el hombre compitiendo porque para que no me gobierne para que no me domine la mayoría de las discusiones en el hogar es problema por sujeción es que yo quiero que mi criterio prevalezca para que no me pisen porque si cedo ahora sigo cediendo hasta que me vuelven una esclava puede decir otra cosa hay una hay una todos los imperios los gobiernos de la tierra porque los pueblos peleaban aquellos días para someterse los unos a los otros el hombre es cruel la mayoría de los imperios de los pueblos no subyugaban simplemente humillaban porque si hubo pocos que sometían y decían bueno lo único que me interesa a mí es que tú me obedezcas y que tú me pagues los impuestos no la mayoría no te pedían impuestos que sabían que tú no podías pagar para sumirte en miseria te violaban las mujeres te violaban los hijos te humillaban y dios mío y así pasa siempre cuando le dan poder al hombre siempre es así le entregan un poder al hombre inmediatamente es humillar ven ustedes en el mundo en el mundo dice que el poder corrompe miren el mundo en el bajo mundo porque pelean los jóvenes en pandillas por el gobierno porque pelean los carteles por el negocio pero para someter todo para someter y cuando someten son crueles sin misericordia o sea saben que la persona le tiene que obedecer porque tienen el dominio sobre la persona pero van más allá los humillan los maltratan los golpean los torturan por el gusto por el gusto porque hay una una sensibilidad hay un sentir en el hombre que para sentirse bien muchas veces para esconder un montón de luchas y debilidades que hay y complejos quiere dominar la mayoría de esos crímenes sexuales hombres que que violan a otros hombres según esta prueba en la conducta esa aberración de llegar un hombre sin ser homosexual a llegar a la sodomía a una persona es simplemente para decir psicológico tengo dominio sobre ti te gobierno te humillo usted va a la cárcel y es común la sodomía a la cárcel que llega nuevo lo violan es para decir te somete aquí hasta el sexo lo corrompen para llevar a un grado lo prostituyen para llevar a sujeción y a humillación a una persona el hombre es cruel usted estudia la historia humana de todos los imperios de todos los pueblos era terrible horrible por eso algunos han pasado a la historia como valientes porque prefirieron morir antes que ser esclavos pero estoy diciendo que cuando se pierde la guerra se pierde la libertad y se pierde entonces tengo que obedecer y someterme a ese poder aunque no me guste por eso usted tiene que ganar la guerra sea como sea porque si no la gana usted es esclavo y graben ese principio cuando llega el momento de aplicar la palabra recuerdan ustedes lo que dijo Goliath cuando desafiaba a Israel porque tienen que pelear a los dos ejércitos peleemos dos hombres un hombre de ustedes que represente a Israel que venga y pelee conmigo y se me vence nosotros a todos los filisteos serán esclavos de ustedes pero si usted lo contaba yo los venzo a ustedes ustedes van a ser esclavos nuestros se peleaba para someter a los demás porque tú crees que el diablo anda detrás de ti peleando la guerra contra ti porque porque aunque sabe que fue vencido en la cruz él dice no eso depende de que esta persona lo crea y que sepa pelear así que yo voy a someterlo aplicando este principio o sea la primera causa por la cual una persona ya va a ser esclava aquellos días digo la ley de la esclavitud consiste en que el fuerte somete al débil que digo el débil el fuerte que pasa somete al débil esto lo ve usted en la naturaleza los animales pelean por territorio a veces hacen cosas de ese Dios mío pero este animal no quiere que nadie coma pero no está peleando por comida está peleando por territorio la comida es un pretexto si lo dejo entrar a comer acá se adueña de mi territorio en el mar el pez grande se come al pequeño y ese espíritu está en el hombre en los maridos a veces dominantes intolerantes y las mujeres tipo S tipo Sargento número tres tengo aquí mis notas tengo que seguir este es un número los bienes escuchen sus trajes mensajes Dios me lo me lo dictó así que te lo divertí los bienes y posesiones del vencido pasan a ser del vencedor que Dios dice los bienes y posesiones del vencido pasan a ser del vencedor en la ley de la guerra a eso se le llama el botín o sea los despojos los despojos significa que todo lo que es tuyo incluyendo tu persona tus hijos tu mujer todo pertenece al que te venció saben porque se llama despojo porque te dejan sin nada que significa despojar lo despojo lo dejó si es si es lo despojo de la ropa lo dejó como su madre lo trajo al mundo no lo despojo si es económicamente lo dejó sin un centavo despojar es adueñarse de todo por eso se le llama despojo todo lo que posee pertenece al vencedor por eso hay que pelear como los gatos boca arriba para que no nos gobiernen que tremendo mensaje si ustedes son buenos predicadores ya comenzan a aplicar es mejor con el diablo morir peleando que sometérsele que me coma vivo pero no me va a gobernar porque ya yo tengo otro amo que se llama Cristo pero todavía no hemos llegado eso es un adelanto nada más muy bien despojo por eso es glorioso lo que dice Colosense acerca de Cristo y despojando a los principados en la cruz Cristo venció tal de tal manera a Satanás y a los principados que lo despojó en la cruz los dejó sin nada así es de Colosenses y despojando a los principados y potestades en la cruz pero todavía no hemos llegado ahí estamos hablando de la esclavitud y de los esclavos todavía hay un pasaje no tengo que se lo voy a leer aquí en en Jeremías capítulo en Jeremías capítulo 21 del 6 al 9 pero voy a leer una expresión que dice ahí en Jeremías 21 16 al 9 dice y su despojo dice y su vida le será por despojo que dice y su vida hablando de hablando aquí está hablando no quiero desviarlos con tantas cosas pero ahí está hablando del cautiverio como iba a venir Nabucodonosor y los caldeos los babilónicos o babilonios iban a invadir iban a apoderarse de todo lo que era Judá iban a destruir el templo y todo y en ese contexto dice hablando y su vida o sea la de los hebreos y su vida le será por despojo en otras palabras los caldeos van a destruir todo se van a llevar todo tus hijos tus bienes van a destruir la casa de Jehová y se van a llevar todos los bienes de la casa de Jehová y aún tu vida será un despojo para ellos oigan esto hermano tu vida va a ser un despojo que significa que la vida tuya se va a adueñar de tu vida a través de la sujeción a través de la victoria y en Jeremías 4.13 dice hay de nosotros porque somos entregados a despojo hablando en el mismo contexto de que venían venían abuconodosor y venían los caldeos que se llaman los que eran de Babilonia y dice y dice hay de nosotros porque dice hay de nosotros porque somos entregados a despojo nuestra vida como despojo ya no ya no está hablando de los bienes nuestras vidas como despojo todo lo que nosotros somos va a pertenecer al vencedor esta es la primera manera de ser un esclavo diga cuando se pierde la guerra la segunda causa segunda razón la segunda forma que una persona perdía su libertad y llegaba a ser esclavo diga conmigo cuando no podía pagar sus deudas ay 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 que verdad cuando no se podía pagar las deudas recuerdan ustedes hace poco predicamos un mensaje de segunda de Reyes 4 de aquella viuda que era esposa de uno de los hijos de los profetas llegó a Eliseo y le dijo mi marido era un hombre temeroso de Dios y murió ahora vienen los acreedores y como yo no puedo pagarles me están pidiendo que les entregue a mis hijos era costumbre en Israel y en la antigüedad que si usted tiene una deuda y no podía pagarla llegaba a ser esclavo de la persona hasta que pudiera pagar la deuda pero como era esclavo y ya no podía trabajar sino para esa persona de donde va a salir el dinero así que toda la vida era esclavo yo voy a hablar de eso posiblemente en otro mensaje hoy solamente lo voy a mencionar porque después me voy a detener en estos detalles pero ahora solamente para que usted entienda el concepto cuando lleguemos a aplicar la palabra recuerdan ustedes en la parábola de los deudores que Jesús dijo que habían dos hombres uno le debía en una cantidad en denarios que yo lo calculé para que tengan una idea en dólares americanos a ese hombre que no podía pagar le debía al Señor nueve millones de dólares y entonces se le decía Señor dame oportunidad que yo te voy a pagar un hombre que un siervo que no ganaba dinero debe nueve millones va a pagar que va a pagar como va a pagar y en aquellos días nueve millones ay 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 si hoy son muchos aquel día cuánto eran aquellos días nueve millones es para que ustedes sepan en dólares ahora dice Jesús que había una persona que le debía a él 16 centavos 16 dólares perdón estoy poniéndolo ahora en dinero para que ustedes no son de denarios si ustedes no entienden eso le debía en proporción 16 dólares y lo mandó a la cárcel pero en realidad esa persona era su esclavo porque no le podía pagar 16 dólares recuerdan ustedes en el año del jubileo más adelante voy a hablar de eso en Levítico 25 el señor dice si una persona tiene una deuda contigo y no te puede pagar es esclavo hasta el año del jubileo tenía que servir a esa persona hasta el año del jubileo o siete años después la persona entonces servía por la deuda y en ese día se quedaba en la casa para siempre ustedes saben la historia pero lo que quiero ilustrar y puedo seguir leyendo textos de la Biblia pero no quiero detenerme porque eso es una cosa que ustedes conocen ya en la lectura de la Biblia de que una persona no podía saldar una deuda llegaba por ley a ser esclavo de la persona del acreedor entonces subrayen en su mente las dos razones o causas por las cuales una persona llegaba a ser esclavo en aquellos días diga número uno cuando perdía la guerra y número dos cuando no podía pagar sus deudas están listos ahora para entrar en el tema muy bien vamos primeramente hoy me propongo que usted vea la manera como Cristo nos libertó y después en el próximo mensaje vamos a aplicar más esto más práctico para nosotros pero es muy importante que a través de lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento usted pueda tener un contexto para que usted pueda entender yo les hablé hace un ratito de Adán la manera que llegamos a ser esclavos por la obediencia Adán y Eva obedecieron a la serpiente llegaron a ser que esa es la Biblia esclavos esclavos miren ustedes ahora yo quiero que usted busque un texto conmigo que se encuentra en el capítulo 50 de Isaías venga entremos en tema ya lo tiene dice versículo 1 así dijo Jehová que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié o quienes son mis acreedores a quienes yo os he vendido miren ustedes aquí o quienes son mis acreedores a quienes yo os he vendido está hablando de los caldeos dice Dios ustedes tienen una deuda y yo los voy a entregar a los acreedores a quienes dice a quienes son dice o quienes son mis acreedores a quienes a quienes yo os he vendido tienen una deuda conmigo los voy a entregar para que paguen la deuda en este caso el cautiverio he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre subrayen ahí por vuestras maldades sois vendidos a ver tienen una deuda conmigo los voy a entregar a los acreedores en este caso al cautiverio a los enemigos nuestras maldades nos esclavizan porque nosotros nos vendimos al pecado diga yo me vendí al pecado por eso somos esclavos del pecado porque nos vendimos al pecado el hombre sustrajo una deuda que no pudo pagar por eso llegó a ser esclavo ahora ustedes saben que Cristo vino y eso no hay que abundar mucho en eso vino a rescatarnos a que vino Jesús a rescatarnos ustedes han leído lo que dice Pedro primera de Pedro uno dice Pedro vosotros fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir no dice no por nada corruptible como el oro o la plata sino a través de la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación y usa la palabra ahí rescatados y esa palabra rescatar significa pagar un precio para comprar al esclavo que no puede pagar su deuda y otro viene y la paga y la paga por él escuchen ahora aplicando la palabra primeramente vamos a usar lo primero de saldar la deuda dijimos que cuando alguien tenía una deuda y no la podía pagar el esclavo del acreedor nosotros teníamos una deuda con la justicia divina y no la podíamos pagar ahí lo dice ustedes ustedes a ver están mis acreedores ustedes van a ser vendidos por causa de vuestra rebelión porque no pueden pagar la deuda el hombre contrajo una deuda con la justicia divina y Cristo vino a pagar esa deuda a pagar el rescate de hecho en el antiguo testamento cuando se redimía la palabra well que la palabra la palabra redentor redentor era generalmente un familiar cercano el primero que tenía que redimir más adelante cuando apliquemos en otro mensaje vamos a hablar un poquito más acerca de esto yo lo voy a aplicar ahora en rasgos generales para luego que ustedes tengan un contexto poder sustraer lo que Dios quiere decirnos hoy en estos días por los cuales nos está predicando pero Cristo dijimos que había dos maneras de una persona llegar a ser esclava número uno que dije número uno cuando se perdía la guerra y número dos cuando no podía pagar sus cuentas sus facturas tenía una deuda vamos a hablar de la primera nosotros teníamos una deuda con la justicia divina y no la podíamos pagar el hombre el hombre pecó contra Dios y al pecar contra Dios dice la Biblia que la paga del pecado es muerte la que la paga del pecado es muerte porque la paga porque la paga porque tiene una deuda pecó luego viene un castigo viene 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 un viene un pago por eso la Biblia usa el lenguaje de pagar la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna se pagó para regalarnos la libertad no la merecemos entonces yo siempre ilustro esto de esta manera Cristo para poder pagar nuestra deuda tuvo que hacer dos cosas número uno pagar el precio de la culpa y luego pagar el precio por lo que se perdió muy bien la mayoría de la gente cuando se concentra en la redención habla solamente de pagar la deuda pero Cristo no solamente pagó la deuda Cristo restituyó lo que se perdió pagó la deuda y a la vez restituyó lo que se lo que se perdió porque porque si no hay una restitución no hay redención por ejemplo yo pongo el ejemplo creo que lo escribí en el libro porque en el pasado yo le preguntaba a Dios dame ilustraciones para yo poder transmitir estas verdades y el Señor me dio una ilustración que la uso mucho puedo usar otra semejante pero esa me gusta y es que si el hijo tuyo entra a la casa del vecino y se pone a jugar jugando béisbol o fútbol con la pelota destruye un florero que está en la casa del vecino entonces el vecino se enoja regaña al muchacho llama al papá al papá del muchacho y viene el papá del muchacho entonces dice vecino su hijo vino y entró aquí y me destruyó mi florero el papá entonces viene y toma al muchacho lo disciplina fuertemente le da su pela le da su castigo dice por tanto ya no va a ver televisión etcétera etcétera el castigo que decida el vecino viene y le dice al papá del muchacho vecino lo felicito por ser un buen padre por saber disciplinar a su hijo pero quien me va a pagar el florero a mi o sea ya le dio el castigo al muchacho ahora págame el florero entendió usted eso pasó con el hombre el hombre Adán se sometió al diablo y desobedeció a Dios y llegó a ser esclavo del diablo y la paga del pecado es muerte o sea se merecía la muerte diga la culpa la culpa la culpa la culpa el hombre era digno de muerte pero el matar al hombre no resolvió el problema porque cuando el hombre pecó Dios hizo al hombre perfecto y se perdió la perfección se perdió la relación con Dios se perdió el gobierno de Dios en el hombre a ver quien va a rescatar a ver quien le va a devolver a Dios lo que se perdió con un castigo no se resolvió el problema había que pagar había que devolver a Dios en restitución lo que se pagó que hizo Cristo Cristo vino y vivió 33 años sin pecar nunca pecó ni siquiera en un pensamiento y con esa vida perfecta perfecta le devolvió a Dios la perfección que se perdió y como obedeció a través de la obediencia Cristo restituyó y obedeciendo de esa manera en el lugar del hombre la obediencia de Cristo cuando somos justificados se nos impone a nuestra cuenta así que por la obediencia de Cristo llegamos a ser obedientes y a ser obedientes ya entramos en el reino de Dios y a Dios se le paga la deuda de la perfección y todo lo que se perdió porque Dios hizo al hombre perfecto y el pecado le dañó su obra en el hombre Cristo con su vida inmaculada perfecta le devuelve a Dios en restitución todo lo que se perdió y mucho más amén amén y luego que hizo el Señor Jesús fue a la cruz y en la cruz tomó esa vida perfecta y la dio en expiación y en ofrenda por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él así que con su vida restituyó y devolvió a Dios lo que se perdió porque Dios hizo al hombre perfecto y el pecado le quitó la perfección y todo lo que era el hombre en Dios en la primera creación Cristo con su vida le devolvió al hombre le devolvió a Dios en restitución lo que se perdió y luego fue a la cruz y allí pagó el castigo de nuestro pecado así que pagó el precio y la restitución de esa manera Cristo nos rescató escúchame yo dije que había dos maneras de ser esclavos la primera era cuando se perdía la guerra diga yo perdí la guerra contra el diablo y contra el gobierno del mal pero vino Cristo y venció al diablo por mí si ustedes van a ver en la vida de Cristo mis hermanos el énfasis que hay en la obediencia y en la sujeción a Dios porque Cristo va al desierto a ser tentado por el diablo porque Cristo tenía que vencer a Satanás donde Satanás venció a Eva y a Adán si ustedes se dan cuenta Jesús sufrió las mismas tentaciones que Adán y Eva la primera tentación tuvo que ver con el apetito ¿o no tuvo que ver con el apetito? con comer come come de largo una mentira de Dios tú serás como Dios y tú comes comer a Jesús le dijo en el día 40 cuando tenía mucha hambre si eres hijo de Dios di que esas piedras se convierten en pan apetito con apetito pero para sacarlo de la voluntad de Dios muy bien entonces la segunda tentación que le dijo el diablo a Eva si tú comes tú serás como Dios le apeló a un espíritu de grandeza que hizo el diablo llevó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo todo esto te daré si postrado me adorar la misma tentación si ustedes analizan la misma tentación porque tenía que vencer donde el hombre cayó ahora cuando Jesús a Jesús lo culparon de que él sacaba a los demonios en nombre de Belsebú príncipe de los demonios y Jesús en los evangelios tanto Mateo como Marcos y Lucas narran el incidente yo tengo los textos acá pero se lo voy a decir con mis palabras porque son cosas que ustedes conocen lo voy a decir porque es para que se grabe pero tienen que buscarlo Mateo 12 del 25 al 29 y Lucas 11 del 20 al 22 habla del incidente donde a Jesús se le culpa de que él echaba fuera a los demonios en nombre de Belsebú Cristo dijo como es posible que Satanás eche fuera a Satanás un reino dividido no puede permanecer y si Satanás echa fuera a Satanás entonces su reino está dividido y no va a permanecer ahora escuchen dice Jesús pero si yo echo los demonios con el poder de Dios entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios que significa que si los demonios ya se me están sometiendo en el desierto el diablo quiso que yo le obedeciera y yo no le obedecí ahora sucede que si los demonios se me están sometiendo cuando yo le digo salen y salen entonces me están obedeciendo y si me están obedeciendo y entonces los demonios llegan a ser esclavos míos porque uno es esclavo de aquel a quien le obedece y si los demonios ya me están obedeciendo es que están reconociendo que un poder superior que está sometido a Dios está en la tierra y es el poder del reino de Dios y ya llegó a vosotros el reino de Dios amén porque porque dice Jesús que ya llegó a vosotros el reino de Dios porque el pecado reino desde Adán hasta acá y que es pecado pecado no es más que desobediencia a Dios para obedecer al mal a la carne en último análisis entonces el pecado reino desde Adán hasta Jesús entonces que quiere decir eso que si los demonios quieren tratar han tratado de que yo le obedezca y yo no y no lo han logrado entonces significa que yo estoy venciendo a los demonios obedeciendo a Dios porque la manera de vencer al diablo es sometiéndose a Dios y yo perfectamente me he sometido a Dios así que los demonios ya me están obedeciendo porque están saliendo y si me están obedeciendo están reconociendo que hay un poder superior vencieron a Adán pero yo lo estoy venciendo a ellos como no sometiéndome a ellos sino solo a Dios esto es un asunto de gobierno un asunto de obediencia esa es la lucha por eso Cristo decía yo no hablo mis palabras sino las palabras del que me envió mis palabras no son mías sino de aquel que me envió yo no hago mis obras sino las obras de que me envió yo tengo derecho a poner mi vida y si tengo derecho a quitarla pero el Padre me dio un mandamiento y por eso le estoy dando esto es sometido al Padre en todo no sea como yo quiero sino como mi Padre quiere en los negocios de mi Padre me conviene estar que significa eso obediencia para no pertenecer al reino del diablo para continuar siendo un hijo de Dios en el reino de Dios y de esa manera rescatar a mis hermanos que estaban sujetos a esclavitud pero dice dice ahí mismo en el contexto de esos textos dice dice Lucas me gusta Lucas porque Lucas dice que el hombre fuerte está en su palacio en paz dice que se pase en su palacio en paz desde Adán hasta aquí nadie nadie me ha vencido tengo a todos sujetos y dice que está en paz porque porque está en paz porque no se siente amenazado está en paz desde Adán para acá nadie le ha podido vencer así que está en paz dice hasta que llega alguien más fuerte que él porque el diablo comienza a inquietarse porque llegó alguien más fuerte que él que yo dije el fuerte vence al débil cuando el diablo venció a nuestros padres era el fuerte por eso le llama el fuerte ahí en el contexto le llama el fuerte el fuerte está en el palacio en paz porque no se siente amenazado hasta que llega alguien que más fuerte que él llegó Cristo escuchen y al diablo se le acabó la paz pero él nos dio la de él mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy se le acabó la paz al diablo y ahora la tenemos nosotros porque el diablo pierde la paz porque pierde el reino el dominio sobre los hombres y dice Jesús ahí en ese en ese contexto dice Jesús que para vencer al hombre fuerte hay que entrar a la casa del hombre fuerte por eso Jesús fue a la cruz y se hizo pecado porque el diablo gobernaba a través de dos poderes el pecado y la muerte y dice que hay que entrar a la casa del diablo porque Jesús fue a la tumba porque el sepulcro pertenece al diablo él tenía que ir a la casa y la casa era la tierra por eso vino a la tierra a la casa en el tiempo de Job hubo una reunión en el cielo estaban los hijos de Dios allí posiblemente los representantes los Adanes de los otros mundos posiblemente llegó el diablo allí como Drácula entró y Dios le dijo y entró me imagino riéndose burlonamente aquí está el representante de la tierra y le dice Dios Satán donde estabas y donde voy a estar es como un satélite dando vuelta en la tierra andando por la tierra rodeándola y andando por ella se siente el dueño Jesús se le llamó el príncipe de este mundo hasta que llegó alguien más fuerte que él y dice que entra a la casa Jesús entró a la casa eso se cumple cuando entra a la tierra se cumple cuando va a la cruz porque reinó a través del pecado y cuando va a la muerte y dice que entra a la casa y lo primero que hace es atarlo que hace ay santo la Biblia termina diciendo que Satanás será atado por mil años pero en la cruz del Calvario el Señor es un nudo que no se suelta jamás amén ay, 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 ay ay, ay, ay por para qué lo ata porque de qué manera lo ató porque el diablo gobernaba a través a través de dos poderes el pecado y la muerte que el pecado es desobediencia a Dios y la muerte es consecuencia de la desobediencia entonces que hizo Jesús haciéndose pecado lo destruyó el pecado aunque no hizo pecado llevó el pecado y haciéndose pecado destruyó el pecado y luego fue a la muerte le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte muerte yo soy tu muerte y escuchen dice la Biblia escuchen que entró a la casa del fuerte ató al fuerte y le quitó sus armas saben cuáles son las armas del fuerte el pecado y la muerte ya no tiene poder lo ataron y le quitaron las armas que hizo David con Goliath le quitó la espada y con la misma espada le llevó la cabeza así hizo Cristo no hay mejor espada que hacerse pecado porque haciendo ese pecado nos hizo justicia de Dios en él y muriendo nos levantó juntamente con él para que ya no vivamos ni en pecado ni en muerte y seamos trasladados al reino de su amado hijo amén escúchame ahora hay dos maneras de ser esclavos y había dos maneras de ser señor en aquellos días porque si hay dos maneras de ser esclavos hay dos maneras de ser señor la primera manera es cuando alguien vence o rescata el diablo nos tenía cautivos de dos maneras porque nos venció y el que pierde la guerra es esclavo y segundo porque obedecimos a él y vino Cristo y dijo bueno para yo rescatarlos tengo que contrarrestar a dos cosas así que como ellos fueron vencidos yo tengo que rescatarlos venciendo aquel que los venció a ellos entonces Cristo venciendo a Satanás como lo venció no obedeciéndole nunca y manteniéndose en obediencia a Dios entonces que hizo Jesús escuchen porque Jesús llega a ser señor de nosotros de dos maneras las dos mismas maneras a través de las cuales somos esclavos número uno el diablo nos venció nos ganó la guerra Cristo vino y le ganó la guerra al diablo y venció al diablo y de esa manera Jesús llega a ser señor de nosotros porque nos rescató entró a la casa del fuerte lo venció a él lo ató le quitó sus armas y luego dice que rescató a los cautivos que tenía que somos tú y yo ahora llega a ser ahora llegamos a ser esclavos de aquel que nos rescató recuerden cuando Abraham rescató a Lot dice que todos los cautivos pertenecían a Abraham él renunció al despojo voluntariamente pero todos eran de él porque la ley de la guerra antigua el que iba y rescataba a los esclavos que eran sujetos todos le pertenecían al conquistador así que Cristo es señor de nosotros porque nos rescató de las manos del que nos venció antes diga yo soy siervo y esclavo de Cristo porque me rescató venciendo aquel que me venció y me tenía cautivo un aplauso al Señor muy bien esa palabra que dice ahí nos rescató de nuestra mala manera de vivir nos rescató dice también nos rescató pagando el precio la palabra rescatar ahí es la palabra lutron que significa comprar pagando un precio Cristo entró al mercado había mercados de esclavos Cristo fue al mercado de esclavos y dijo a ver cuánto cuesta este refiriéndose a nosotros y le dijeron bueno vida por vida hay la manera el precio que hay que pagar por ellos es lo siguiente ellos les obedecieron tú tienes que dar obediencia ellos fueron vencidos tú tienes que vencer vida por vida Jesús dijo que tomo mi vida perfecta y esa vida perfecta yo la entrego para comprarlo y no no dio una vida cualquiera dio una vida perfecta como la de Adán antes de pecar y con esa vida perfecta que fue su sangre derramada pagó el precio para rescatarnos por redención ahí están las dos cosas rescatados por liberación del mal y rescatados porque pagó el precio por nosotros así que por la izquierda y por la derecha Cristo es nuestro Señor amén así que le pertenecemos y somos esclavos de Él por dos maneras porque nos rescató de nuestra mala manera de vivir rescatándonos del poder y del dominio del diablo que nos tenía cautivos y también nos rescató pagando el lútero pagando el precio para sacarnos para sacarnos del mercado de esclavos así que ya yo no soy ya yo no estoy en el mercado de esclavos déjame decirte una cosa muy interesante mis hermanos acerca de acerca de esto mismo porque en la Biblia hay dos palabras la palabra lutro que es rescatar o redimir y estaba la palabra hexagorazo miren esa palabra ex ex es fuera entonces esta forma hexagorazo significa comprar afuera o sea comprar un esclavo para sacarlo Cristo no te compró para dejarte en el mercado Cristo te compró para sacarte de allí y llevarte con él para que tú le sirvas a él él no te compró y te dejó allá él no te compró y te dejó allá él te compró para sacarte de allá eso es lo que significa esa palabra y ahora vamos a llegar a donde queremos llegar venga conmigo al libro de Galatas 5 1 dice aquí está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Galatas 5 1 está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres la palabra que yo le mencioné que se traduce también redimir hexagorazo que significa significa comprar afuera literalmente comprar un esclavo con el propósito de otorgarle la libertad o sea sacarlo de la esclavitud para que sea libre pero significa ahora para que sirva Cristo en el caso de nosotros ahora este texto dice está firmes en la libertad con la cual fuiste hechos libres este texto tiene una connotación muy grande en el original aquí el sustantivo como el verbo la combinación del sustantivo y con el verbo y el tiempo verbal tiene la connotación mis hermanos de algo que fue hecho una vez y por todas en otras palabras te hizo libre una vez y para siempre por eso no vuelvas de nuevo ya a someterte porque eres libre para siempre en el original mis hermanos en la gramática del hebreo la forma del sustantivo y el verbo la manera que se combinan y el tiempo del verbo implican mis hermanos implica algo que fue hecho una vez y por todas la versión nuestra no traduce como debe ser por la versión de las Américas traduce correctamente las Américas dice y dice dice aquí dice aquí estar firmes en la libertad con la cual fuiste hecho libre dice 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 aquí y fue para libertad dice para y fue para a ver y fue para alguien tiene la versión de las Américas ahí y a ver como dice y fue para libertad dice como comienza el texto y fue para libertad que fue para libertad que nos hizo libres fue para libertad y fue para libertad para libertad fue que nos hizo libres así es la verdadera traducción para libertad fue que nos hizo libres en otra palabra para que no volvamos de nuevo a someternos a ningún otro yugo o sea no nos libertó para volver de nuevo a ser vendido no nos libertó para volver otra vez a ser esclavos ni de la ley ni del pecado ni de la carne ni de los hombres ni de nadie solo de Cristo la traducción correcta es fue para libertad que nos libertó o sea para dejarnos libres para siempre no para volver otra vez al mercado de esclavos por eso la Biblia ahí Pablo está hablando del yugo de la ley no se sometan otra vez a la esclavitud de la ley no se sometan otra vez a la carne no seáis esclavos de los hombres no somos esclavos de la ley tampoco del pecado tampoco de los hombres no nos sometemos a nadie solo aquel que nos rescató saben ustedes cuál es la idea la idea es la idea de lo original no para llevarnos a otra forma de esclavitud nos libertó Cristo de aquello en lo que habíamos nacido sino para libertarnos de la esclavitud o sea no nos libertó para que nos sometiéramos de nuevo a cualquier otra esclavitud nos libertó para que seamos libres una vez y para siempre una vez rescatados libres para siempre para no servir a ningún otro poder llámese como se llame que no sea aquel que pagó el precio de rescate por nosotros escuchen ahora algo poderoso dice versículo 13 ya lo tienen dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no se hizo la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados escuchen la frasiología que usa Pablo aquí cuando Pablo por la manera que está escrito este versículo Pablo lo que quiere decir Pablo en el momento en ese momento estaba pensando escuchen en la manera como entre los griegos alguien llegaba a ser libre escúchame mira escúchame como entre los griegos un esclavo llegaba a ser libre porque Pablo cuando en este versículo la manera que está expresado Pablo estaba pensando en la costumbre griega de hacer libre a un esclavo según los griegos una persona una persona quería liberar a un esclavo de su esclavitud pero el esclavo no tenía para pagar su rescate entonces la persona que lo iba a rescatar ¿saben el que hacía? lo llevaba escuchen era era un proceso legal era un proceso legal lo llevaba escuchen lo llevaba al templo de los dioses y lo llevaba al templo del dios ese cualquiera de los dioses pagano y entonces como el esclavo no podía pagar el rescate él por costumbre griega compraba el esclavo para el dios entonces que hacía como el esclavo no podía pagar él pagaba el rescate y le daba el dejaba el dinero en el templo para que el esclavo fuese de dios y escuchen cuando hacía eso hacían una escritura para hacerlo legal y en la escritura ponían esta expresión libertad para libertad y ponían para libertad por eso Pablo dice ahí versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados o sea para libertad y hacer la escritura y firmarla pagando el rescate para que el libre pertenezca a dios cuando firmaban abajo para libertad de ahí viene la palabra liberto esa persona era un liberto porque en griego la palabra liberto viene de libertad significa un libertado un liberto es un libertado entonces dice para libertad y cuando firmaban para libertad significaba de acuerdo a la ley griega que nadie podía de nuevo comprar ese esclavo ya para siempre pertenecía al dios del templo eso y de ahí pablo saca la enseñanza para decir que jesucristo pagó con su vida en el templo de dios de rescate y firmado allá puso este es un liberto de cristo para libertad este fue libre no para volver de nuevo ya hermanos saben ustedes porque en el templo porque algo que se dedica a dios nunca pertenece a nadie lo que ustedes saben la enseñanza que todo lo que es santificado dios lo cela por eso no cela a nosotros por eso celó a israel por eso la ley del anatema cuando jericó era de dios y tomaron los lingotes de oro y el manto porque dios lo que pertenece a él lo cela dios es celoso con lo que pertenece a él aplicando la palabra cuando alguien llega nadie puede comparar algo que pertenece a dios nadie puede quitarnos rescatarnos de la mano de dios librarnos de la mano de dios por eso pablo dice ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo ni ninguna cosa creada podrá apartarlo del amor de dios libertado para siempre libertado para no ser esclavo jamás en el acta de mi redención con sangre abajo está firmado para libertad para dios solo para dios para libertad en otras palabras para nunca más ser esclavo de nadie usted usted puede jesús fue al infierno y nos sacó del infierno pero satanás nunca podrá entrar al templo de dios a sacarnos del templo de dios por eso jesús dijo hagan tesoro en el cielo allí no hay ladrón que entre cuando cristo murió el diablo cayó del cielo fue echado del cielo ya no podía subir a las alturas no puede llegar donde está cristo cuando cuando algo consagrado a dios nadie te puede arrebatar nadie te puede volver a comprar nadie te puede volver a esclavizar ahí dice somos libertos amén la palabra libertad en griego es la palabra eleutheria y la palabra liberto es apeleuteros que procede de esa palabra significa liberto y ahora que tienen todo listo vamos al texto que estamos estudiando y terminamos cuál es primera de corintios capítulo 7 22 22 y 23 y como usted puso un marcador lo va a encontrar de una vez el 22 dice porque en quien el señor fue llamado siendo esclavo liberto es del señor y usa ahí la palabra epeleuteros o sea alguien que fue que fue comprado en el templo de Dios con la con la escritura y la firma diciendo para libertad o sea es un liberto de Cristo un liberto de Cristo es un libertado por Cristo que pertenece a Dios y que como pertenece a Dios en el templo de Dios nadie lo puede esclavizar de nuevo porque ahora no pertenece a un hombre ahora pertenece a Dios ay señor diga liberto soy yo de Cristo y cuando piensen esa palabra liberto digan alguien que no podía pagar la deuda fueron hicieron el contrato en el templo y alguien pagó porque no podía pagar para dedicárselo a Dios hizo la escritura el testamento y firmó para Dios y abajo para libertad o sea un liberto que fue libertado para ser de Dios y comprado para que nadie lo vuelva a esclavizar ahora puede entender el 23 que así se llama el mensaje de hoy y dice el versículo 23 por precio fuisteis comprados ya no dijo que éramos libertos ya saben lo que significa por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres no vuelvan es absurdo de acuerdo a la y esto fue Cristo en griego por eso Pablo pensaba en griego con la mente del griego para que se entienda porque era la cultura reinante en otras palabras en Grecia con un esclavo era era comprado de esa manera nunca más legalmente alguien lo podía esclavizar de nuevo y de ahí sustrae Pablo la gran enseñanza para decir son libertos comprados para ser de Dios en el templo de Dios con la firma de sangre con la palabra abajo entre comillas para libertad que es lo que significa libertos para libertad para que fuiste comprados para libertad para no volver de nuevo para seguir siendo libres para siempre y servir aquel que nos rescato ahora mis hermanos están listos para el próximo mensaje ya tiene la introducción pero el Espíritu de Dios quiere que tú te vayas meditando hoy a que me estoy yo sometiendo que me está esclavizando porque el Señor a mí me libertó como un liberto para libertad así que por ley algo que pertenece a Dios autoridad suprema nadie nadie tiene ni el dinero ni tiene autoridad ni tiene forma de comprarte de nuevo escúchame cuando tú te esclavizas tú estás teniendo como inmunda la sangre de Cristo porque le está quitando el valor al que te compró eso es sagrado porque fue para Dios que nos compró y para ser de Dios para siempre imagínese cómo se siente el diablo que dice wow si yo pudiera comprarlos de nuevo pero santo ya pasaron a una jurisdicción que yo no puedo entrar ya 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 me echaron de allá yo no puedo entrar de qué manera lo saco de allá si el diablo no puede porque legalmente es imposible yo no me lo voy a entregar y ahí está el mensaje si usted ama a Cristo y aparece el sacrificio de la cruz y entiende que lo rescató para ser un liberto usted jamás miren ni se va a someter a yugo de la ley ni a la religión ni a los vicios ni a la carne ni al mundo ni a sus deseos ni a su voluntad ni tampoco a los hombres libre soy del pecado libre soy aleluya amén comprados sois por precio glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios el diablo sabe que no nos puede volver a esclavizar porque ya fuimos comprados para Dios ahora tú tienes que tomar la decisión de que no vuelva a hacerte esclavo porque esclavo es aquel que le obedece en cualquier crama a quien sea puede ser un esclavo de tu mujer puede ser un esclavo de tu marido yo dije esclavo yo no estoy hablando de sujetados los unos a los otros en el temor de Dios estoy hablando de esa esclavitud que deja la carne de la persona al dominio humano cualquier cosa puede ser la televisión puede ser un mal hábito puede ser una atadura puede ser alcohol el cigarrillo la prostitución la fornicación el adulterio la lengua porque perdóneme cualquier cosa a la cual tú tú lo obedezcas tú le sirvas eres esclavo y cuando te suceda esto no, 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 no yo fui rescatado yo soy un liberto soy un liberto diga soy un liberto soy un liberto soy un liberto ¿ya entiende la palabra de liberto? soy un liberto soy un liberto soy un liberto grávese la palabra diga soy un liberto el señor quiere que usted sea la caráver porque la aprendió soy un liberto ya sabe y que eso de liberto dígale ah porque entre los griegos usted le explica la historia soy un liberto se firmó un documento donde dice este fue rescatado para Dios y para libertad nunca más esclavo es que no se puede esclavizarnos legalmente hablando estoy hablando ahora tú tienes que decidirlo también ya Dios decidió que tú nunca seas esclavo ahora decídelo tú ¿cuántos deciden hoy vivir como libertos? denle un aplauso al señor ¡aleluya! ahora levántense los libertos estén la mano ahora vamos a sellar vamos a sellar esta palabra Padre Santísimo Dios bueno y generoso que palabra nos has dado que enseñanza Dios mío oh Jehová Dios de Israel cuán grande es tu nombre en toda la tierra Dios mío tú me has pedido tú me has instruido que cada vez que predique la palabra te ruegue que la palabra sea sembrada ahí está el corazón de mis hermanos el buen corazón el corazón del nacido de nuevo el corazón bueno y recto que recibe la palabra la entiende y da fruto al 100 por 1 ahí está el corazón de mis hermanos Jehová Dios bendito estamos en el proceso de la santificación a través de la justificación hemos sido librados señor de la condenación del pecado y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero todavía estamos en el mundo ahora tienes que y enviaste al Espíritu Santo en la santificación para librarnos del poder del pecado para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal porque ya no somos esclavos del pecado sino de la justicia de Dios Padre queremos ser verdaderamente libres no nos vamos a meter no nos vamos a someter a ningún yugo de esclavitud ni la ley ni el mundo ni la carne ni el pecado ni Satanás pero tampoco de los hombres de ningún hábito ni aún de nuestra propia voluntad ni de los caprichos nuestros porque fuimos somos libertos fuimos libertados para pertenecer a Dios y para libertad fuimos salvados en el nombre bendito de Jesús de Nazaret yo oro por ti mi hermano oro para que Dios te haga verdaderamente libre para que tú recibes esta palabra y en esa palabra tú seas motivado a romper las cadenas a romper los yugos de esclavitud los cepos los grillos todo instrumento de sujeción todo instrumento en el cual el diablo te tenga sujeto libertate eres libre libre para siempre eres un liberto de Dios para libertad fuiste fuiste rescatado para no volver más a esclavitud porque si el hijo fue que te libertó eres verdaderamente libre y la verdad te ha hecho libre que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga www.elamanecer.org